Alocate y hazte mía Una encendida al blunt Pa' que te acuerdes de aquel día Hoy ya quedo del bueno Tú y yo no somos buenos Siempre que lo hacemos es pa' matarlo Yeah, yeah Y cuando nos vemos en la mancha de los felis prendemos Nos elevamos al cielo Una vieja que era intensa Y si no es contigo no quiero amar nadie Dime por qué tú lo piensas El felis te ha prendido Y yo estoy en la lenta Mami, yo te imagino todos los días Desnudo en mi cabeza Mezclando mi nota con la cerveza Pa' perrearme otra pensando en ti Dime si vamos a hacerlo otra vez Que si no voy a salir otra vez Pa' perrearme otra pensando en ti No dime si tú te vas a ir Chingando me quiero despedir Ey Baby, el felis ya se prendió La nota se me dañó Hoy ya camino a buscar que olien de puta con alcohol Si tienen cartón nuevo por qué carajo tengo mi col Gatita pide calor Yo le voy a dar su calor Yo te doy en el spot Mami, tú sigue en el top En el cielo pero peleando como el diablo con Dios Un ángel no es un ángel cuando se cayó Y un polvo no es un polvo si no te lo hago yo Mami, tú sigue en el top Yo te doy en el spot En el cielo pero peleando como el diablo con Dios Un ángel no es un ángel cuando se cayó Y un polvo no es un polvo si no te lo hago yo Una bella que era intensa Y si no es contigo no quiero amar nadie Dime por qué tú lo piensas El felis está prendido Y yo estoy en la lenta Mami, yo te imagino todos los días Desnudo en mi cabeza Mezclando mi nota con la cerveza Pa' perrearme otra pensando en ti Dime si vamos a hacerlo otra vez Que si no voy a salir otra vez Pa' perrearme otra pensando en ti Dime si tú te vas a ir chingando Me quiero despedir Alócate en la vida, en la vida Unos en días, no Pa' que te vuelves de aquí en día Unos en días